Un minuto, continuamos nosotros en Ampliación de Noticias, hoy jueves 9, 9 de abril, jueves santo, estamos en plena restricción, en plena cuarentena, en plena emergencia, cuarta semana que se van a extender dos semanas más, cuando menos, y esta mañana el doctor Huerta, el doctor Emel Huerta, nuestro consultor en medicina, Fernando, nos decía que nos preparemos porque vienen días difíciles, porque los números van a seguir creciendo, y que el pico lo alcanzaríamos, la parte más alta de esta curva, dentro de 12 días, el día 21 de abril aproximadamente. Bueno, vamos a conversar con el señor Farid Matuk, que ha sido jefe del Instituto Nacional de Estadística y Informática, es economista, y está con nosotros esa mañana porque forma parte del grupo de prospectiva del gobierno que han sido convocados precisamente para el análisis y la toma de decisiones en esta etapa de la emergencia. Señor Matuk, buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿qué análisis hacen desde el gobierno? Ya se nos ha comunicado la decisión que se ha tomado respecto precisamente a ese análisis y sugerencias que se han presentado, pero ¿qué le puede explicar usted a la población respecto precisamente a esas medidas? Bueno, la recomendación consistió en extender la cuarentena, la previsión que se tiene, el mejor conocimiento que tenemos es de que el pico llegaría a la última semana de abril, de allí no es que todo mejore instantáneamente, sino que si ahora vivimos una situación que cada día es peor que ayer, después del pico, después de la última semana de abril, cada día será mejor que el día de ayer, el número de hospitalizados se va a reducir, el número de fallecidos se va a reducir, no es que desaparezcan a cero, y de punta a punta, de esto demora unos 90 a 100 días, basado en la experiencia internacional en los países que la epidemia empezó antes. Señor Batuc, buenos días, desde hace muchos años usted es conocido por su independencia, por el rigor en las previsiones que ha hecho, lo que le ha merecido varias disputas conocidas, ¿no? En este caso nos está diciendo que el pico se prevé que se alcance a fin de mes, es decir, en algún punto suponemos entre el 21 de abril, que ha sido el cálculo hecho por el doctor Elmer Huerta, y fines de mes de abril. En base a esa previsión, ¿cuál sería la fecha razonable para que se levante la cuarentena? Por eso, le comentaba, es el 26 de abril, había que escoger un día, uno no puede decir la ambigüedad, se prolonga la cuarentena hasta la última semana, entonces el presidente decidió ponerlo el 26, esa es la expectativa, puede ser días antes, puede ser días después, como un embarazo demora 40 semanas, a veces es antes o después, los pollitos nacen en 21 días, puede ser antes o después, pues este es un proceso biológico, y los procesos biológicos tienen una trayectoria, y lo que se espera es que la trayectoria, el pico más alto, ocurra la última semana de abril, y de ahí comience a descender. Lo que va a ocurrir es que las condiciones de cuarentena se van a relajar, pero no significa que viene la fiesta discoteca de dos días completos, que celebremos el fin de cuarentena, lo que van a venir es un relajamiento, ya no vamos a tener esta cuarentena domiciliaria, hay una propuesta para que migremos a una cuarentena provincial, por ejemplo, la ciudad de Wuhan, en China, ha tenido 70 días de cuarentena, como ciudad, y fue el epicentro en China, y estamos hablando del epicentro en Lima, tendríamos una cuarentena, si alguien quiere viajar de una provincia a otra, tendría que pasar 15 días para estar seguros que no tenemos contagios intraprovincias, pues lo peor que nos pudiera ocurrir es que en provincias que se ha reducido, venga un infectado de afuera y tengamos un brote, entonces la recomendación epidemiológica es, se necesita rotación de personal en una mina, eso implica que ese personal va a recibir una prueba, se va a revisar a la semana y a los 15 días, y a los 15 días se le va a dar certificado que no es positivo y que va a poder viajar, entonces hay un conjunto de medidas... ¿Eso es lo que se va a recomendar o ya se recomendó el señor Matuca? Ya se recomendó, ya se recomendó, lo que tenemos que entrar es un grupo de perspectiva, nosotros, la doctora Pilar Mastetti mira el día a día, mira el fuego hoy, nosotros tenemos que prever que no haya más fuego mañana, para que no haga más fuego mañana, lo que se ha recomendado es que haya una cuarentena provincial, y si se necesita imprescindiblemente mover personas de una a otra, el caso más importante es el de la minería, eso significa que las personas tienen que pasar por todas las pruebas, porque lo último que queremos, lo último, es de que una provincia que tiene pocos casos, como usualmente son las provincias mineras, que han tenido pocos casos comparados con las grandes ciudades, que se infecten por una razón previsible, o sea, lo que tenemos que evitar es lo previsible, y lo previsible es, si vamos a mover personas de una provincia a otra, esas personas tienen que ingresar limpias, como está ocurriendo con los peruanos que se les repatria, se les tiene 15 días en aislamiento, para estar seguros que no estamos importando casos, es exactamente igual, lo que está ocurriendo con los peruanos que repatrian, en torno al extranjero, se va a tener cuando se quiera emigrar, de la provincia A a la provincia B, tenemos que mantener un cerco, para que los lugares donde hay pocos casos, se mantengan bajo control, pues si no sería el caso de Italia, el caso de España, en donde usted ve la curva, y hay un rebrote, hay un pico, baja un tanto, y después vuelve a subir, eso es lo que queremos evitar. Bien, ahora dentro de esas, sí, perdón, permíteme, dentro de, adelante, adelante, adelante. Gracias, dentro de estas medidas, que se están evaluando, y se están adoptando desde el gobierno, siguiendo recomendaciones, desde el punto de vista médico, estadístico, científico, hay algunas alternativas, que se están planteando, por ejemplo, se permite elaborar, por ejemplo, a las panaderías, porque la gente necesita, este, el alimento diario, se permite funcionar, a los mercados, y comprar alimentos, hay también, incluso el servicio de entrega a domicilio, pero de alimentos sin preparar, podríamos ingresar una etapa, y a propósito también de la cuestión de las personas que trabajan, y la necesidad de trabajar, este, ahora mismo, podríamos entrar en una etapa, por ejemplo, como se ha sugerido, de permitir, por ejemplo, la operación de restaurantes, pero para solo, entrega a domicilio, de lo que preparen, y de modo restringido, es decir, no todo su personal, sino, a ver por turnos, y estableciendo un límite, por espacio. Mire, en la actualidad, existe un comité conjunto, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, es el Ministerio de Economía y Finanzas, por la naturaleza de su función, la que tiene que prioritar, qué actividades económicas, entran primero, y entran después, luego de la cuarentena. Entonces, todo el tema económico, está en manos, como debe ser, del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que se hace, el Ministerio de Salud, es el análisis epidemiológico. Entonces, queremos, el caso más importante, de este problema, de la cuarentena provincial, es, hay actividades económicas, que necesitan, trasladar personal, de la provincia A, a la provincia B. Recomendación epidemiológica, haga un control, idéntico, al que se está haciendo, con los peruanos, que vienen del exterior. ¿Qué es el control? Durante, le tomo pruebas, y lo monitoreo, por 15 días. Entonces, a los 15 días, le doy su pasaporte, y puede viajar, de la provincia A, a la provincia B. Desde el punto de vista epidemiológico, es inmaterial, si la persona, trabaja en una mina, en un restaurante, en un gimnasio, es inmaterial. Lo que nos interesa, es que no tengamos, provincias, que tienen poca incidencia, sean infectadas, por extranjeros, por decirlo entre comillas, que vienen de, de focos de infección, que es Lima, que es Iquitos, todos los lugares. O sea, eso es lo que queremos controlar. Por ejemplo, Puno tiene un solo caso, un solo caso, que es de un extranjero. Entonces, lo que no queremos, es que siendo Puno, Juliaca, ciudades, tengamos focos de infección acelerados, porque viene alguien de afuera, y los infecta. O sea, ahora, alguien necesita, imprescindiblemente, se va a hacer lo mismo, que el protocolo, que ya existe, y que es conocido, para los peruanos, que vienen del extranjero. Viene un peruano, tiene derecho a venir al Perú, pero se le aísla, por 15 días, se le controla, y se le dice, mire, usted es inmune, usted es susceptible, y puede viajar, usted no es un vector de contagio. Problema solucionado. Señor Matuk, nos habla usted, sobre el contacto, entre provincias diferentes, que han sido estudiadas, previamente, en su incidencia, de la infección. Pero, ¿qué pasa al interior, de las ciudades? Pienso, por ejemplo, en Lima, donde han salido, algunos informes, sobre la diferencia, de tasas de infección, entre unos distritos, y otros. ¿Cómo se puede prever, una salida de la cuarentena, en una ciudad como Lima, de más de 10 millones de habitantes, con aparentemente, diferencias marcadas, en la penetración, del coronavirus? Bueno, el estudio, a ese estudio, que hizo el, Instituto GRADE, nosotros hemos hecho, un estudio más fino, que es la ruta, de la propagación. Entonces, la ruta, de la propagación, es por decirlo, de Lima Plana, este, la parte agrícola, que fue alguna vez Lima, y se ha, y se ha propagado, a los ponos. Entonces, vino la, el primer martillazo, vino la primera cuarentena, y hemos aislado, digamos, San Isidro, de Huaycán, está aislado. El problema, es que la dinámica, en San Isidro, hay mucho más teletrabajo, mientras que en Huaycán, no hay posibilidad, de hacer teletrabajo, porque es mucho más, trabajo manual. Entonces, lo que tenemos que identificar, es cuál es el grado, de incidencia, y en el levantamiento, de la cuarentena, que ese es la, el comité conjunto, con el Ministerio de Salud, tenemos que ver, qué actividades, se van a permitir, en la medida, de que sean productivas, y en la medida, que no sean un riesgo, a la salud. El primer ejemplo, que tenemos, es de Hong Kong, por ejemplo, no pueden haber grupos, en la vía pública, de más de cuatro personas. Los restaurantes, tienen que tener, sus mesas, a metro y medio de distancia. Ninguna mesa, puede ser más, de cuatro personas. Los museos, bibliotecas, estadios, siguen cerrados. Entonces, va a tener, haber un conjunto, de medidas, para que justamente, en una ciudad como Lima, en donde, los lugares, más, que tienen mayor facilidad, para teletrabajo, durante la cuarentena, van a tener, tasas de infección, menores, que aquellos lugares, de Lima, donde, materialmente, no es posible hacer, teletrabajo. Sí. Ahora, le pedimos, por favor, que nos seque un momentito, vamos a seguir, haciéndole algunas preguntas más, sobre todo, por ejemplo, algunos están preocupados, por lo que pasa, en Jesús María, un distrito aquí en Lima, que se ha identificado, como el de mayor, número de casos. ¿Hay alguna explicación? Nos lo cuentan, luego de la pausa, por favor. Ya volvemos. coronavirus, señor Matuk, usted ha hecho referencias, a la necesidad, de que los test, de despistaje, permitan saber, el número de infectados, que hay por kilómetro cuadrado, de las ciudades. ¿A qué se dirige, ese tipo de información, fina? Primero, la otra pregunta, de Jesús María. Sí, por favor. Perdón, perdón, absolutamente, tiene usted razón. Gracias por la memoria. Todavía no, todavía tengo memoria. El caso de Jesús María, es un caso típico. El tema es, de que hay cuatro hospitales, entonces, yo recuerdo, cuando fue en el INEI, en Jesús María, se reproducen como conejos, tiene diez veces, la tasa de natalidad más alta, hay cuatro hospitales, o si no, sale la noticia, en Jesús María, hay una epidemia, se miren la cantidad, de muertos, el problema es que hay cuatro hospitales, lo que ha dicho, el alcalde es totalmente cierto. Sí. Los que residen, permanentemente, Jesús María, es, o sea, es un distrito, un distrito indistinguible, de los demás, pero el problema, es que tiene cuatro hospitales, y en esta aplicación, que salió, ha salido, que, ¿dónde está el infectado? Está en el hospital, ¿dónde está? Está en Jesús María, entonces, lo que ha dicho el alcalde, es totalmente cierto. A ver. La gente pone en su DNI, que vive en Jesús María, para atenderse en esos hospitales. Además, no, ese es otro problema, y, digámosle, yo me acuerdo, el alcalde, Fernando Andrade, Miraflores, se quejaba, de que mucha gente, del cono sur, ponía, deciden, decir, Miraflores, porque, se atendía en las escuelas, en las escuelas públicas, y en los centros de salud públicos, de Miraflores. Entonces, él me decía, en el censo, me sale mucha menos gente, que la que está en Renier. Ese es un problema clásico, de, de clasificación. Volviendo a la, a la pregunta, lo que se va a... Lo que usted quiere decir, perdón, ahora que hemos abordado ese tema, lo que, cuando usted afirma, que Jesús María es indistinguible, de los otros, distritos, desde el punto de vista, del porcentaje de contaminación, ¿eso vale para todos los distritos, de la capital? No, o sea, tenemos una densidad heterogénea, hay una densidad heterogénea. Si recordamos, el primer caso, de un adulto, fue en Miraflores, y el primer caso, de un menor de edad, fue en un colegio, en La Molina. O sea, esto empezó, en los distritos, de más alto poder adquisitivo. De ahí se fue propagando, como todo virus, y de ahí, se ha ido propagando, digamos, de Lima plana, a Lima inclinada. Entonces, lo que tenemos, es que además, hay una composición, de edades distintas. En San Isidro, es el distrito, con mayor población, encima, de 65 años. En Los Conos, las familias, son mucho más jóvenes. Entonces, la presunción epidemiológica, es de que, va a haber, mayor inmunidad, en Los Conos, que en San Isidro. ¿Por qué? Porque las familias, son más jóvenes, y ese virus, ataca a las personas, de mayor edad. El censo de población, nos dice, que las personas, de mayor edad, están concentradas, en aquellos distritos, de más alto poder adquisitivo, donde pueden tener, dinero para las medicinas, y dinero para una atención médica privada. Entonces, el efecto es diferenciado, y es diferenciado, tanto por razones, etarias, de las estructuras de edades, como por, eh, la, el poder adquisitivo, y por la capacidad, de aislamiento. En San Isidro, el teletrabajo, es mucho más viable, que, alguien que trabaja en un cono. El que trabaja en un cono, usualmente es el trabajo manual, y el trabajo manual, no es, migrable, a teletrabajo. Entonces, estas diferencias, es lo que van a explicar, en ese momento, no, no tenemos la información, distrito por distrito, la incidencia, pero, van a haber diferencias, de distrito por distrito, y la evolución en el tiempo, que sí lo hemos encontrado, es que ha empezado, en los distritos más adinerados, porque son casos importados, y ha migrado, hacia los, los conos, en donde ahora, eh, por, debido nuevamente, a lo que se ha observado, en multitudes, hay muchas más multitudes, y por lo tanto, mayor probabilidad de contagio, en los conos, que en las zonas de Lima Plana, que, los hogares, sí, en mayor capacidad de aislamiento. Ahora, es un problema de dinero. Sí, señor Matu. Yo puedo comprar una semana. Sí, señor Matu, una precisión, que de pronto, usted puede hacer, ahora mismo, hemos escuchado ayer, al presidente decir, que sí, se había observado, mayor movimiento de personas, el día, por ejemplo, de ayer, porque venían hoy y mañana, la restricción total para movilizarse, este, y el presidente decía que íbamos a volver, de alguna manera, a lo anterior, no quedaba muy claro, que, este, decía, la próxima semana va a ser indistinto, hombres o mujeres. ¿Hay alguna recomendación en ese sentido, o se ha tomado alguna decisión, de regresar a la situación anterior? Es decir, se sale solo para el indispensable, pero ya, este, dejando de lado, esa distinción de lunes, miércoles, viernes, para hombres, martes, jueves, sábado para mujeres, o eso se mantiene? El sábado sigue igual, el presidente fue muy claro, el español fue claro, en la próxima semana, lo que se ha formado el día de ayer, es un comité de científicos sociales, para examinar, cómo se ha afectado, el tejido social en esta pandemia, eso significa una evaluación, de las decisiones de género, el propósito es reducir el aforo, en todas partes, estas personas que he mencionado, yo tengo un vecino, de San Isidro, que tiene su carrito, con dos ruedas, le metes tus dos latas de atún, en tu bolsa de arroz, y se sale a pasear con San Isidro, porque necesita tomar aire, nada, ese tipo de cosas, no son aceptables, o el vecino, que le dice, el compadre, vamos a comprar perejil, ah, yo voy a comprar dos limones, no vemos en la cola a las 10, entonces, hacen su vida social en la cola, no, entonces, lamentablemente, el equipo de prospectiva, como tal, es un equipo conformado, por el epidemiólogo, por mi persona, que no tenemos las capacidades cognitivas, para entender, cómo, esa situación inédita, ha afectado el tejido social, entonces, estos científicos sociales, el sábado de la noche, van a entregar, un conjunto de sugerencias, relativas a nuestro tejido social, cuáles son las mejores estrategias, para hacer, que desde el punto de vista epidemiológico, se reduzca el aforo, en todas partes, en los bancos, en los centros de abasto, en las farmacias, y, de otro lado, no se dañe, el tejido social, que es lo más precioso, que tiene un país, porque, la situación de encierro, que hemos tenido, todos, es muy duro, entonces, estos científicos sociales, van a, además, en miras, post cuarentena, cómo nos vamos a recuperar, porque eso, no es que acaba la cuarentena, y empezó otra vez, toda la farra, eso significa, que van a haber distintos hábitos, que se tienen que construir, estos científicos sociales, son los que van a preparar, un primer informe, para, cómo continúa la cuarentena, cómo continúa la cuarentena, a partir del lunes, y otro informe, más adelante, cómo va a ser la vida, post cuarentena. Muy bien, señor Matuk, muchísimas gracias, por su tiempo, por su participación, y, un reconocimiento, por el, el trabajo, puesto a disposición, del gobierno, y a través del gobierno, de todos los peruanos, muchas gracias, buenos días. Gracias, gracias a usted. Son las 8 de la mañana, con 58 minutos, Fernando, vamos a hacer una pausa, revisamos nuestros titulares, y luego volvemos, con la segunda hora, de ampliación de noticias, de hoy jueves santo, jueves 9 de abril, ya volvemos.